¿Cómo tenemos acceso a la inteligencia artificial? Esto pasa en las decisiones que tiene que tomar un emprendedor, en las decisiones que tiene que tomar un gobierno, en las decisiones que debe tomar entidades intermedias. Para poder comprender esta situación necesitamos tener a todos aquellos que trabajan en el ámbito de la tecnología artificial, que son emprendedores, que la mayoría son jóvenes, muy cerca. Y la verdad que lo que ha hecho hoy la Vicegobernadora, con todo su equipo y la posibilidad de ponernos al alcance de emprendedores que están en la ola tecnológica y comprenden perfectamente cómo funciona y cómo se tiene acceso a la inteligencia artificial, es muy importante. Estamos trabajando en este caso con la Universidad Tecnológica Nacional para trabajar en el ámbito del coworking y de otras actividades que tienen que ver con el desarrollo de plataformas, el desarrollo de mucha tecnología que tiene que ver con este sistema. La verdad que lo estamos explorando, tiene tal velocidad que todo lo que ejecutes en este ámbito tiene que ser de corto plazo, porque si no cuando llegaste la tecnología ya cambió. Y esto tiene una dinámica muy importante, la toma de decisiones es muy finita. Pero la realidad hoy día que el pequeño emprendedor es el que le cuesta más acceder a este nivel de tecnología. Entonces lo que ha hecho la Vicegobernadora junto al Presidente de la Cámara de Comercio es muy valioso. Claramente desde la Cámara estamos viendo que la matriz productiva de San Rafael está necesitando ser reimpulsada, relanzada. Y estamos viendo en la Cuarta Revolución Industrial o en la Revolución 4.0 una oportunidad. Es decir, han ocurrido varias revoluciones a lo largo del tiempo, cada vez que ocurre una nueva se genera una oportunidad. En este momento esta confluencia de tecnologías que se ha dado a llamar Revolución 4.0, creemos que es una oportunidad de desarrollo para la región, para todas las actividades nuestras, agricultura, ganadería, industria, turismo. Creemos que es el turismo quien lo va a visualizar más rápidamente. Creemos que son ellos los que por su naturaleza y por su actividad se ve más rápido, pero todas las actividades finalmente van a confluir a esto. Todos estos conceptos nuevos que nombraron recién y todo esto de que tu barrio, o sea, tu comunidad ya no es más tu barrio, sino las personas que tengas que veas que te identificás en el mundo entero, empiezan a generarse empresas colaborativas, empresas que trabajan en forma ordenada para un objetivo común y no necesariamente compiten entre sí porque es mucho más importante unirse para ofrecer algo que competir por algo menor.